Oye, estamos listos, preparadas. ¿Qué pasó? Primero recuerde, tiene que encender el interruptor y luego el control remoto. Todo esto en un tiempo de 10 segundos. ¡Oye, tiempo! ¡Rápido, corre, que chilla el chiquillo! Vamos a buscar a tu mamá, corre. ¡Corre! Es una lloradera, pobrechita. A ver, a ver, a ver si los prendió todo. Mira, mira. A ver, a ver. A ver, a ver.